Y alrededor de 45 productores participaron en la feria de microempresas realizada por el Centro Nacional de Registros que busca promover y sensibilizar a este importante sector dinamizador de la economía nacional sobre los beneficios de contar con seguridad jurídica. Para el Centro Nacional de Registros es satisfactorio recibir a estos microempresarios con el objetivo de que se desarrollen más como futuras empresas y para que tengan un mejor mercado. Nosotros hemos ido dando acompañamiento tanto al registro de comercio como propiedad intelectual en los diferentes aspectos que ellos tienen que cubrir. Primero para formalizarse como empresa, para ser sujetos de derechos y obligaciones de una manera formal y segundo también para que, como decía el iniciado, puedan proteger sus marcas y puedan desarrollarse bien en lo que es el comercio.